Buki Papers son láminos continuos que aparecen en un papel negro, pero en realidad están formadas por nanotubos de carbono. Utilizamos los Buki Papers en varios sectores, como transporte, energía, salud, tratamiento de aguas. Hemos utilizado los Buki Papers como elemento calefactor en paneles de autobuses, como el electrodo en baterías, para el tratamiento y filtración de aguas. Tecnalia ha escalado el proceso de un proceso de laboratorio y ahora con nuestra planta podemos fabricar Buki Papers hasta 100 metros de longitud. De esta manera podemos ofrecer una solución a la industria. Utilizando los Buki Papers podemos mejorar las propiedades de los composites. Por ejemplo, incorporando solo una lámina de Buki Papers podemos aumentar por 20 veces la conductividad eléctrica en un panel de composite. También incorporando una lámina podemos mejorar las propiedades mecánicas por 60%. El uso de los Buki Papers como electrodo en baterías podemos mejorar la capacitancia de una batería por 40%. Podemos utilizar los Buki Papers para reducir el peso de estructuras compuestas. Así de esta manera podemos incorporar los Buki Papers en aviones, así mejorar el uso de combustible en los aviones. También hemos utilizado un proceso Safe by Design para el diseño de la planta y también de esta manera podemos asegurar la salud de la gente trabajando con los Buki Papers y también la gente utilizando los Buki Papers en sus procesos industriales.